Y que los cuerditos no falten como melón, ¡márqueles! Una servilleta, va envolviendo un acuartito, la serie setenta, le va deteniendo el cito, y el sol no le pega, en el sombrero al amigo Entrevacilada, al cañón pega un soplido, le pide a la banda, sus corridos preferidos, y el que más le agrada, es el del cuatro por uno Linda de ranchero, porque así primero fue criado, entre monte y cerro, es un hombre de a caballo, de lado el sombrero, porque es cien por ciento mayor No diré su nombre, porque no dejé una clave, por respeto al hombre Pero el que ya sabe, sabe, de nadie se esconde, su territorio es muy grande Le pide al norteño, por una mujer bonita, se le vuela el sueño, con las canciones viejitas, esa del moreño Y el que cura con saliva Y a pa' despedirse, volaron los aborreales, y si va a seguirle, pide la del emigrante Y a su gente exige, que las cuartitos no falten Y a su gente exige, que las cuartitos no falten Y a su gente exige, que las cuartitos no falten